La Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima dictará desde el mes de abril un diplomado bíblico en Evangelios para fortalecer el conocimiento de los feligreses. El estudio sobre la Biblia no solo fortalece la fe de los feligreses, sino que actualiza el conocimiento sobre los Evangelios desde la tradición de la Iglesia. Con el estudio de la Biblia, las personas podrán asumir un compromiso en la Iglesia y la sociedad. Para profundizar estos conocimientos, la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima ofrecerá un diplomado bíblico en Evangelios. Es un diplomado que en la facultad ha sido pensado para que los católicos, los cristianos, podamos entender que el fundamento de nuestra fe es la Escritura. Y entonces, de lo que se trata es de conocer la Biblia para conocer que es lo que Dios nos quiere mostrar y también para que nosotros, conociendo a Dios, podamos amarlo más. Durante ocho meses se editarán diferentes materias, como Antiguo y Nuevo Testamento, Instrucción a la Liturgia, además de la figura de San Pablo y sus escritos. El diplomado va dirigido a laicos que desean profundizar sus conocimientos en doctrina y moral católica. En el diplomado de Biblia vamos a poder también tener algunas herramientas científicas, porque el tema de la Biblia no es solamente un tema de fe. Definitivamente hay unas herramientas científicas que nos pueden ayudar para que podamos entender qué es también lo que Dios quiere mostraros en la Escritura. Así que vamos a comprender la Biblia, vamos a poder estudiarla desde el punto de vista también teológico y científico. Y también, como no, todas estas cosas van a servir para que nosotros fortalezcamos nuestra vida cristiana. Las clases empezarán en abril y finalizarán en noviembre del presente año. El diplomado se editará en la Facultad de Etología Pontificia Civil de Lima, ubicada en Pueblo Libre.